Y ahora, Agus de Alba nos muestra qué trae en su riñonera antes de su show Hola Vino en Ciudad Cultural Conex. Hola, soy Agus de Alba y esto es lo que traigo en mi riñonera el día de Hola Vino. Les voy a mostrar. Primero, mi celular. Lo tengo, pero en modo avión. Solo lo uso para fotos. Y tiene que ser lila porque es como mi amuleto de la suerte, mi color. Después traigo las fichas, que también las tengo que hacer especialmente en este tamaño de ficha con este gramaje de papel con resaltador lila, que son mis highlights para la charla de Hola Vino. Después siempre traigo un sacacorcho por las dudas porque siempre a alguien le falta. Es como la viramos sacacorcho, sacacorcho y algo para anotar porque muchas veces en el escenario durante la charla la gente me hace preguntas y siempre está bueno tener algo para anotar. Y siempre me traigo aros extras también lila. Y eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!